Hola, hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Lady Gaga acaba de ser una gran revelación y es que al parecer le tiene tanto aprecio y considera que es una persona sumamente talentosa Billie Eilish que le hizo una proposición sumamente difícil de rechazar. ¿Quieres enterarte de todo? Aquí en Chicas Cosmo te presentamos Lady Gaga hace curiosa proposición a Billie Eilish. ¿Aceptará? Así como lo escuchas, resulta que Lady Gaga quiere darle a Billie Eilish bueno, un poquito de apoyo y echarle una mano en uno de los ambientes más complicados y competitivos que existe en medio del espectáculo. Por lo tanto, ofreció tomar a esta talentosísima joven de tan solo 18 años bajo su resguardo, ofrecerle su protección y guiarla por los caminos del mundo de la música. Así como lo escuchas, resulta que Lady Gaga quiere darle a Billie Eilish bueno, un poquito de la enseñanza que ella ha logrado acumular durante tantos años de carrera o al menos esto es lo que comentó durante una reciente entrevista para Apple Music para St. Louis. Aquí Lady Gaga le dijo que le envió a Billie Eilish un ramo de flores y una nota esto después de que esta talentosísima joven pues barriera con todos los premios durante la entrega de Grammys a principios de este año. Al respecto, Lady Gaga comentó Lady Gaga comentó que cuando ella se encontraba en los primeros pasos de su carrera pues simplemente la forma en la que la recibió la comunidad artística pues fue, por así decirlo, menos que cálida. Por lo tanto, pues le costó bastante trabajo el acostumbrarse y sobre todo el sentir confianza con alguien. Por eso de inmediato pensó que quería ser esa clase de persona en la que alguien más pueda apoyarse cuando tenga una situación difícil. Ella dijo He tenido mis dificultades con mujeres mayores en términos de tener una mentora. Aparte de Celine Dion y Karol Kean, es difícil tener a alguien que me muestre el camino. Así que realmente espero que tanto los artistas como las artistas jóvenes de cualquier identidad de género o identidad sexual sepa que las estoy apoyando. Sin embargo, Lady Gaga también comentó que aunque tuvo dificultades y aunque no encontró realmente una mujer mayor en el medio artístico que le ayudara y le mostrara el camino, sí tuvo un gran entrenador. Ella considera que el gran Elton John fue quien le brindó la mano en estos momentos difíciles. Por eso dijo Ha sido mi mentor durante mucho tiempo. Quiero decir, él siempre me retó a mantener mi cabeza fuera del agua y es algo que siempre aprecio porque él sabe cuando estoy deprimida. Él simplemente lo hace, viene y me ayuda. Y él sabe por qué me escondo. Porque nunca quiero que nadie me vea cuando estoy así. Desafortunadamente, Lady Gaga no nos dejó claro si Billie Eilish había aceptado o no su oferta. Sin embargo, me parece que Billie no podría tener mejor ejemplo que esta chica. Lady Gaga ha luchado prácticamente contra todo con la única intención de mantenerse fiel a ella misma y lo ha demostrado durante todos sus años de carrera. No por nada es una de las artistas más seguidas alrededor del mundo y que más cuenta con el respaldo de sus fans. Algo que obviamente le podría ayudar a Billie Eilish quien hace poco empezó en este medio. ¿O tú? ¿Qué opinas al respecto? ¿Te imaginas a Lady Gaga como guía y maestra de Billie Eilish? Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.